por ciento por ciento por ciento mande sí no no sé para ella por ello la vida el cliente pero se cortó el pelo con el chocolate gracias ya anda ya anda ya anda los sospechados pero no queríamos ya anda ¿qué? ¿qué fue lo que te dije? ah, no es que estábamos así y yo creo que abrense mi nombre y cuando iban a salir nosotros de que no, ahorita va a venir Carlos ¿qué? te lo entran ¡ahhh! ¡ahhh!